Desde la misma salida, ahí está la salida Los 12 atletas, de momento en sus calles Y vamos a ver si Everett cumple con la lógica Y si las viebres actúan como se espera de ellas Ahí nos tienen, los dos Patrick, Chewoni y Enduvimana Se han colocado en cabeza Márquez está tapando al burundés Es el keniano Patrick Chewoni el que está en cabeza Vamos a ver si los españoles no quedan muy por detrás en esta primera vuelta Chewoni ya mira para atrás Va a doblar en 51 Mark Everett quedará ahora en cabeza de carrera Parra es el primero de los españoles en quinta posición Ha quedado Everett en cabeza por delante del corredor de Burundi Enduvimana Tercero es el belga Nathan Cahan Ahí vemos a Parra Andrés Díaz que adelanta Vale, es campeón de Europa Indoor Díaz ahora es el primer español en quinta posición Atención porque está muy cerrada la carrera Llega también Reyes Estevez Que se coloca a la altura de Parra El que no está aquí es Terezo Puesto que el hombre de Darius es David López Y ahí está Mark Everett Reyes en la calle 3 Vean qué llegada Reyes por la 3 Andrés Díaz también por la calle número 3 Luchando por la segunda plaza Puesto que la victoria va a ser para Everett Díaz Andrés Díaz segundo 1'46'95 El tiempo que ha decepcionado El tiempo de este hombre De Mark Everett Segunda posición finalmente para Andrés Díaz Que ha batido en la misma línea de llegada A Reyes Estevez Los últimos 200 metros de la prueba Por parte de Andrés Díaz Han sido ciertamente buenos Por el caso el crono final es pobre Hasta el momento no hay ninguna marca de redondo Y por supuesto no es mínima Porque la mínima para Budapest es 1'46'50 El ganador ha hecho 1'46'95 Vean ahí En la calle 3 Andrés Díaz En la calle 4 a la izquierda Reyes Estevez Roberto Parra por la calle número 2 Y el orden es Everett primero Segundo Andrés Díaz Tercero el belga Cajan Cuarto Parra Y quinto Estevez Del Belinda Cajan El Belinda Cajan Extrao El Belinda Cajan El Belinda Game Gracias por ver el video.